Y en Guatemala, Ricardo Quiñones, actual concejal primero de la Municipalidad de Guatemala, asumirá como alcalde de la capital tras la muerte del alcalde Álvaro Arzú. Y tal como lo establece la ley electoral y de partidos políticos de Guatemala, en ausencia temporal o definitiva del alcalde titular, su puesto será sustituido por el concejal de mayor rango. En este caso, el concejal primero, Ricardo Quiñones, del partido unionista, va a suceder al alcalde de la capital, Álvaro Arzú, tras su muerte. El hijo del alcalde y actualmente presidente del Congreso guatemalteco, Álvaro Arzú Escobar, prometió mantener el legado de su padre en pro de la democracia y la soberanía guatemalteca. Una lucha por la defensa de la soberanía de Guatemala, por la independencia de Guatemala, pero sobre todo por la dignidad de Guatemala. Te prometo que la vamos a continuar y la vamos a ganar. El alcalde Álvaro Arzú recibió honores fúnebres correspondientes a su investidura como expresidente de Guatemala y actual alcalde de la ciudad capital, cargo que ocupó 14 años de forma ininterrumpida. Arzú, cuando ejercía la presidencia de Guatemala, firmó en 1996 los acuerdos de paz para poner fin a 36 años de una guerra civil que dejó más de 200.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, según informes de las Naciones Unidas. Los restos mortales del ex presidente y alcalde de Guatemala fueron cargados en hombros por cadetes y recorrió la sexta avenida de la zona 1 de la capital. El alcalde Álvaro Arzú, de 72 años, sufrió un infarto mientras jugaba un partido de golf. Fue trasladado a un hospital donde falleció.